Dodgers, tengo una misión muy importante para ti. Los embajadores de Felina y Kaninu se reunirán en una cumbre histórica. La cumbre se canceló. Logré un tratado hace horas. Bueno, eso nos lleva a tu siguiente misión. Recupera la gema de... Señor, está en su escritorio. Espero no le moleste, pero también repartí misiones para los otros capitanes. ¡Claro que me molesta! Repartir misiones es mi trabajo. ¿Qué se supone que haga ahora? Podría...